Original, sí. Pues me pasé el Gansliger en su día y ahora voy a empezar el Bones no sé cuánto que se llama. ¿Cuántos Call of Juarez hay? Creo que son cuatro. El primero, el Gansliger ese, el Bones no sé qué y el Cartel. No recordaba que hubiese tantos. Bombas, o sea, Banco. Uf, Banco, Banco, Banco. Banco o Bombas. ¿Cómo van a coger abajo? No sé qué cogerme. ¿Cómo no se coge este abal? Me lo cojo yo, venga. ¿Qué bug, qué sledge en el mapa de este? No sé. ¿No te coge el yado, Kevin? Últimamente no. Me lo coge el su normalito, que luego si me cojo yo, que mierda, que me ha dado a decir, ¿Qué dice que me lo cojo yo? ¿Qué dice que me lo coge el mapa de Guad? Va a estar abajo, seguro. Debe usar el dron para localizar una bomba. ¿Qué es la caza? Bueno, sí. El dron ha localizado una bomba. El dron ha encontrado una bomba. Diez segundos. Cinco segundos. Se hace un aporto ridículo. El SEDAX ha sido recuperado. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. ¡Vayan a la bomba! Tengo uno, tengo uno en la habitación esta. Yo voy por la alcantarilla. La gente rasea hasta en... Hasta en esto. Me voy a carajlara con el tío esta. Ojo. Me voy. Me voy a carajar con el tío esta. Qué mala pinta tiene la entrada de las calcamparillas. Han puesto ahí escudo, han agujerado las paredes, yo de ahí... Ahí no veía. Yo voy por el garaje. Ya se ha ido a la mitad del tiempo. Está ahí, mira. Me estoy mirando ahí y no veo a nadie, ¿eh? Carga de racimo desplegada. Activa la carga de racimo. ¡Claro! 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 ¡Muy allá! ¡Claro! Cuidado que está mirando por ahí a tu derecha. Es el lujo. Me ha disparado. A ver siempre fallo. Solo queda un enemigo Después quedamos en el camino que hay que tirar por ellos Mierda, está aquí Donde el ascensor Faltan 15 segundos Elevator El Sedax está en línea ¿Donde? Miradme Donde los ascensores estaban Cuidado, cuidado No me lo he cargado No se como no me lo he cargado A ver Bueno, no lo voy a ver Mira, mirando la sangre que le salto Hijo de puta Operation Hell Que porque es negro y está muy musculado Ya está, que le penetra las balas Seguro que va a dar pa' ahí todo Seguramente como el Lance Armstrong Y Rafael Nadal Que no falte No se a quien cojerme aquí A ver si llego pronto a los dineros y me compro a otro defensor A ver si llego pronto a los dineros y me compro a otro Defensor A ver si llego pronto a los dineros y me compro a otro Defensor Te está bajando la vida. Ahora mismo si. Mi perro nazi se cree que soy un judío yo. La gente siempre descuida un poco a... Yo voy a cubrir ya. Ponen aquí los mutes. Deberíamos... Para empezar... Los atacantes han localizado una bomba. Está abierto tío. Pero es que ni puertas ni ventanas se han cerrado. Ni concha de su madre. Ventanas bloqueadas. Yo cubro va. Si no están aquí ya. No es que está llegando. No hubo un esperber. No hubo. Bloqueo preparado. Dejate. Fuerta bloqueada. D.D. colocado. Ivana y el otro 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 otro. Qué gusto que había hecho en mitad de vida Ivana. Vale. Tengo gente. Están abriendo por no sé dónde. ¿Arriba? Sí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que no. Creo que han entrado por la puerta. Volando al práctico. No lo sé. Creo que han entrado por la puerta. Volando al práctico. No lo sé. No lo sé. Ven, ven, ven. A ver, mira otra vez. Javi. esta buena tibia Tienes 2, ok? Cuidado Esto está bien! Me maté hasta la tibia Oh está bien, está bien ¿Queda un enemigo? Más que asistencia me da Juega con el tiempo, juega con el tiempo PlaySafe, PlaySafe José, juega con el tiempo, ¿qué? Jajajaja Digo, como tenía que plantar, mejor no tenía ni el Sedax ni nada Perdido el mío No sabía dónde me quedé No se lanzamos Hacer un muerte, madre mía, ¿qué sois vosotros ahora? Joder, que llevo cuatro, no creo ¿Qué está pasando? Se están cambiando las tornas Tú últimamente has matado No sé a quién cogeron No había visto mi ace repetido Que jugando me creía que me había cargado a cuatro Y el tuna diciendo, no, yo me he cargado a uno, me he cargado a uno Ahí quitándome la ilusión Y veo ahora el vídeo que subiste y me he cargado a los cinco Uno contra cinco y me he cargado a los cinco Mis vídeos dicen la verdad Puto tuna diciendo, no, no, yo no he cargado a uno Estabas tú contra los cinco y te los cargaste No sé ¿Y por qué? Dice que se lo ha cargado así Yo que sé No pasa No El tuna que... Te fuma cosas El tuna me ha ayudado mucho, pero no se ha cargado a nadie Donde indicaciones y... Llevaría asistencias ¿Asistencias? ¿Asistencias? Seguro Aunque me cargué y creo que... A todos me disparo en la cabeza Menos al último Cheto Me han pillado en el último momento, hijo puta ¿Vas para abajo, José? ¿Eh? Ah, no, vale, pasa ¿En ningún sitio? ¿En ningún sitio que se lo pueda apuntar, no? No 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 ¿Para la planta de arriba, quizá? Buenas de horas ¡Pérate, José! ¿Puedes entrar por ahí? ¡Pérate, párate, párate! Bueno, ya es lo que quieras Yo iba a tirarte ahí cosas. No se puede que venga alguien corriendo para arriba. Están viendo de tus fuces, no lo sé. Aquí, en B, abajo del B hay uno. Están inhibiendo ahí abajo. No, no la inhibió ese. Se va a poner, se va a poner. No, no sé cómo está diciendo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. ¡Suscríbete al drone! ¡Suscríbete al dron! ¡Suscríbete al dron! en las caderas no llego ahí quedan 15 segundos oh oh ahí tienen uno cubriendo la bomba, está kafkan quedan 10 segundos faltan 5 segundos el sedax ha sido recuperado no dejaron caer el desactivador queda uno de los enemigos se han quedado sin tiempo que hacia ahí la bomba me la quitaron a mi pero me la quitaron hace tiempo lo que pasa es que hay que estar mas pañilita del tiempo pero... no pero a ver la llevabas tu la llevaba yo si y te has matado ahí, como estabas ahí? eso estaba al lado de la zona eh si hombre bueno quizás una de las dos bombas porque no se había paredes ahí fortificadas pero con bandit jermes es más desmanco que vosotros ya si todo el mundo pide que se pongan a mute o bandit pero nadie se los coge la gente lo pide claro a mi no me importa pero... la gente me tinca los huevos aseguren la zona y protejan las bombas yo lo que no me voy a tocar es un personaje que me solta y bandit es bueno todavía los atacantes han localizado una bomba no hay dos drones un humano de bandit que no cubre tantas paredes como este este cubre dos paredes cada inhibidor y el otro solo cobre una localización de la bomba en peligro prepárense puerta reforzada ahora un cárcel nos habría venido de puta madre BDE colocado fuera de aquí faltan 10 segundos puerta reforzada inhibidor listo para activar 5 segundos para la inserción los atacantes han localizado una bomba los atacantes han localizado una bomba los atacantes han localizado una bomba dispositivo listo vigilad la puerta tenéis algo para abrir entre bombas si tengo un que te caes en la puta boca BDE colocado fuera de aquí BASEMENT CREES No te mueres hijo de puta no? Abre la puerta JOSE pongo una mina encima tuya yo puedo cobertir eso abren aquí donde estoy yo nuestro JOSE ten cuidado que por ahí venían dos José izquierda La puerta mira Marco lo ¿verdad? ¡Vamos! ¡Esto es el perro! ¡Hotera es el perro! ¡Hotera es el perro! ¡Hotera es el perro! Tengo aquí eh ¿Señala? No, no puedo Pero están aquí donde hay El muro que estaba fortificado Disparen por todos lados Están abriendo Uno está en el lado izquierdo Uno está en el lado izquierdo Uno está en el lado izquierdo Último agente aliado en pie Estima que estos no paran de hablar Queda un enemigo Está en la... Los vacantes están desarmando una bomba Desactiven sus EDAX Creo que está en el fondo Pongo outside, go outside No lo veo Defensores eliminados, misión fracasada Estaba cubriendo bien, hijo de puta Si, la ha cubierto bien Dos, dos Dice que se puede tener el FUSER Jose Yo no se lo iba a dar F, F, F ¿Cómo se suena? Ah, ¿qué lo dice el colega? Sí Debemos localizar una bomba Bueno, ahora sale donde él Y se lo tiras Sí ¿Vale? No hay nada Correo en espacio Tiene un primer blanco Tiene un primer blanco, ¿eh? Tiene un primer blanco El drone ha encontrado una bomba ¿Puedo obtener el defuser, por favor? ¿Puedo obtener el defuser, por favor? El Cerax ya no está en nuestras manos. El desactivador está asegurado. Ahí se le he matado a Jodo, ¿vale? Mentalmente. Le has explotado la cabeza. Sí, lo he concentrado. Ya, un drone antes de meteros en el túnel. Ya. Pero así me sale de los huevos, ¿no? ¡No, nuestro! ¡Joder! Yo he llegado primero. Están haciendo la de antes. Mira hasta ahí. Tienes mira, tío. Tienes mira, tío. No me toques la moral. Mira suele salir, así que si queréis yo hago de cebo. Y esperáis. Ojo, sea tu destrebo. Si queréis. No, espérate. Me asomo yo. ¡Eh! ¿Dónde está? Está ahí. Qué falso. No, el Smog. El nivel 30 Smog. Que es una especie de Dios. Os veo al otro lado. Ya. Está detrás del escudo. Joder, me ha visto. Joder. Tío, yo no lo veo y él sí me ha visto. Me puede tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Es reforzada! ¡No he oído la cúpula! Los atacantes han localizado una bomba. Planifique mi defensa. ¡Cambio de agentes! ¡Es reforzada! BDE desplegado. ¡Alejaos de la venta! Los atacantes han localizado una bomba. ¡Lanzarán un asalto! Granada. ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos para la incepción! Los atacantes han localizado una bomba. ¡Ahí entró un... por aquí dentro! Dispositivo listo. Vigilad la puerta. ¡Ya hay una puerta! ¡Vigilad la puerta! ¡Pierda! ¡Vas a entrar, José! ¡Y encima está abierto ahí, la puta madre! ¡Tri oa, faiza! ¡Vigilad la puerta! ¡Vigilad la puerta! ¡Vigilad la puerta! ¡Sí! ¡Vigilad la puerta! ¡Vigilad la puerta! ¡Vigilad la puerta! noooon montain buenisimas va a disparar a misa a cargar al montain buena ultimo agente aliado en pie este tio es un tio nivel 30 vete a tomar por el culo mierda eh 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 ese tio sabe donde esta la gente no me jodas nivel 30 de tomar por culo y muérete hijo de puta mira que puto desgracia nivel 30 ostia puta se me ha escrito casi lo mismo es que ha sido un bastante descarado ese tio no podia saber que estaba yo ahi iba ahi esta todavia has matado a alguien recien bueno si mataste alguno puede ser he matado a alguien no pero que nada a mi las dos veces el que me ha matado me ha matado como si fuese un dios nivel 30